Todo parece indicar que los directivos del Atlético Bucaramanga habrían llegado a un acuerdo con el profesor Guillermo Sanguinetti para dirigir al Atlético Bucaramanga en lo que resta de la temporada. El profesor Sanguinetti, recuerden ustedes, dirigió a Gimnasia Esgrima de la Plata, al Deportivo Luqueño, al Bellavista de Uruguay, al Cúcuta Deportivo en el 2012 y 2013, al Alianza Lima del Perú, a River Plate del Ecuador, al Delfín Deportivo, a Cuenca también, a Santa Fe y recientemente al Cúcuta Deportivo finalizando el año anterior. El próximo 21 de junio, el profesor Guillermo Sanguinetti, a quien como jugador le conocieron como El Topo, cumplirá 54 años el próximo 21 de junio. Esperaremos entonces mañana la confirmación del nombre del nuevo director técnico del cuadro Leopardo.